Y te pregunté, háblame de ti De todos tus gustos, ¿cuántos años tienes y a qué te dedicas? Si sales con alguien igual y con suerte te encuentro solita Y dime qué opinas, ¿crees que existe el amor a primera vista? La verdad yo sí, háblame de ti Cuéntame, me gustó este gusto, ¿pa' qué nos hacemos? Te llevo la banda y nos amanecemos, seré detallista Me encanta la neta, te lleno de rosas, mis dos camionetas No es por presumir, pero soy bueno, si a mi bonita pareja Lo haríamos tú y yo, piénsalo ¡Échale, mijito! Allá donde soy, quedo una casita Que ando trabajando, pa' dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo Y ahí pasar los días Un día volveré Allá donde soy, si Dios me presta vida Quería donde soy, todo se extraña Amigos sinceros que tienen palabra Y también tengo al amor de mi vida Háblame de ti De todos tus gustos, cuántos años tienes y a qué te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentro solita Y dime, ¿qué opinas? ¿Crees que existe el amor a primera vista? La verdad yo sí ¡Háblame de ti! Cuéntame tus penas o si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre Quiero disfrutarte de pieza a cabeza Quiero saludarte todita Comprar todo el tiempo que sea necesario Y que ese momento se quede grabado en mí para siempre Qué hermosa experiencia tenerte a mi lado Suena padre ¡Ejú! Yo que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad ¿Quién es? Me gustas tanto y eso es toda la verdad A decir, rompero, rompero Me siento emocional No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera De lunes a domingo sin parar Quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más Escolica en esta tierra y que me hace soñar Cada vez que me besa y me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más Que satisface todos mis deseos en cuestión de piel Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte ¿Se pone ahí bien? Es que parece que era alguien joven Tiene voz de pobrecito La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte